Adelante hermano Foranthony, con su programa radial Levántate resplandece, siempre en Ayacucho, Perú Se chumbi basta buzo que, may dadar en que jam hanes va Se chumbi basta buzo que, may dadar en que jam hanes va Y cuyacuyo me acontesta y cuy, yos pa'uacetamre nenespa Y cuyacuyo me acontesta y cuy, yos pa'uacetamre nenespa Y cuyacuyo me hubro la paja, suma sumak me de may nenpa Y cuyacuyo me hubro la paja, suma sumak me parlay nenpa Salvanthony, manda huila teke, sumo co'upecha se coja Salvanthony, manda huila teke, sumo co'upecha se coja Cuyacuyo me hubro la paja, suma sumak me de may nenpa Parlaynen pa'uacetamre nenpa Aleluya, si señor Chaime, gracias a homo y que jam han pa'uacetamre Gracias amado Espíritu Santo Si chumbyo me acontesta y cuy, yos pa'uacetamre Si chumbyo me acontesta y cuy, yos pa'uacetamre Nenepa Cuyacuyo me hubro la paja, suma sumak me de may nenpa Cuyacuyo me hubro la paja, suma sumak me parlay nenpa Salvanthony, manda huila teke, sumo co'upecha se coja Salvanthony, manda huila teke, sumo co'upecha se coja Y con estas alabanzas nos vamos por Pichar Ebrae Saludando al hermano Celio Calle Hermano Yone Gil Siempre con el radio bendición de Vena Aleluya, con esta alegría No seas rebelde querido hermano Acepta a Jesús si tu vida cambiara Aleluya, si señor No seas rebelde querido amigo Acepta a Jesús si tu vida cambiara Así es, iglesia de Dios No seas rebelde querida amiga Acepta a Jesús si tu vida cambiara El cambiara tu vida El cambiara tu vida y el hará de paz, de gozo Así es hermano, Edelberto, Freddy, Sergio, Yoni, Edwin Aleluya Aleluya, alabemos al Señor Porque Él es Santo Todopoderoso ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús!